Oye bro, ¿cómo te fue en el examen? No sé, ¿qué colocaste en la tercera? Que las abejas son muy importantes para el planeta, ¿y tú? 24. Gabal y Musburger. Igual lo celebramos, vamos esta noche a por unas chelas. Uh, no sé. A ver, a ver qué pasó. Es que mi jefecita me regaña. ¿Y por qué? Por andar en malos pasos. Tú tranquilo bro, ya después recuperas. ¿Tú crees? Pues sí. Camilo, ¿pa' dónde va? Pues a la biblioteca madre. Ay, qué bueno, ¿y hacer qué? Mañana tengo examen, tengo que matar esta ignorancia. Ay, no puede ser. Oiga mamá, ¿por qué llora? Pues por el maravilloso hijo que tengo. Ay, no diga eso. Es que es verdad, tú eres el futuro de la familia. No puede ser. Entonces te dijo eso. Sí, y ya casi me tiré el semestre. ¿Y por qué no le dices la verdad? No puedo bro, por pagarme la universidad quedaron endeudados. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos otra ronda. Pues sí. Hola chicos, vamos a empezar con el examen. Hable más bajito profe. Recuerden que este examen vale un chingo, así que no lo vayan a perder. Eso nunca, bueno Cristo Rey, ayúdame. Ah no amigo, tuvo que haber estudiado. Ay, ¿por qué soy así? Camilo, ¿cómo le fue en el examen? Pues como siempre bien. Pero cuénteme. Estaba muy seguro, y terminé en 5 minutos. Upa la lupa. Luego de terminar, el profesor dijo. Voy a calificar de una vez. Todos estaban nerviosos, pero yo no. Profe no sea así. Tú siempre tan seguro. Luego de que el profesor calificara, dijo. Bueno chicos, ya tengo las notas. Tengo miedo. Voy a decir los que perdieron por orden alfabético. El primero. Camilo, de resto todos pasaron los felicito. ¿Qué? Y fue el único que aprobó el examen. Estoy muy orgullosa. Pero mami no vuelva a llorar. Es que hijo, sé que no es mucho, pero tome. Mami, ¿pero tus deudas? No te preocupes por eso, te mereces eso y más. Creo que sí. Pero la verdad es que no. Sí bro, tengo miedo de que ella se entere. ¿Y no has pensado dedicarte a otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Cómo qué? Te puedo meter a mi trabajo. ¿Y tú en qué trabajas? Digamos que ayudo a gente importante. Pues ¿y a qué? Ven vamos. Hola jefecito. ¿Qué quiere? Aquí el muchacho que quiere trabajo. Hola buenas. ¿Y es de fiar? Sí patrón. Póngalo a vender. Muchas gracias señor. Pero escúcheme bien. Cuide el producto si valora su vida. Ay Dios mío, ¿tú en qué me metiste? No querías trabajo. Sí, pero no en este mundo vendiendo quien sabe qué. Pero ya ni modo, esta es tu parte el jefe paga por adelantado. ¿Todo eso? Pues sí. Hijo, estás llegando muy tarde. Perdón mami. ¿Qué pasó? Me estás preocupando. No te quería contar, pero ya qué, me dieron trabajo en la universidad. Qué felicidad hijo. Sé que no es mucho, pero esto es para ti. Yo sí me gana el cielo contigo. De nada mami. Buenas, ¿me vende un kilo? Claro, son cinco pesos. Damela y yo después te pago. No bro, no puedo. Hágalos y valora su vida. Siempre hacen amenazas, váyase mejor. Me voy a vengar, no sabe con quién se mete. Sí ajá. Oye amigo, ¿estás bien? Sí bro, solo un vagabundo. Y todos perdieron menos él. Upa, tú te ganaste el cielo con ese hijo. Sí amiga, estoy muy orgullosa. Sí buenas. ¿Hablo con la mamá de Carlos? ¿Son de la universidad? Sí señora, y nos preguntábamos qué pasó con Carlos. Señor, no le estoy entendiendo. Pues que Carlos hace un mes que no viene a la universidad. ¿Qué? Debe ser un error, de hecho mi hijo trabaja para ustedes. Nada de eso, solo le damos trabajo a los mejores estudiantes. Pues por eso... Carlos ya perdió la universidad. Amiga, ¿estás bien? No sé, voy a abrir. Señora, ¿quién buscó? Solo venganza. Madre, lo siento por todo, pero te prometo que cambiaré, y tú saldrás de esta. ¿Aún muriéndome, tú no paras de mentir? ¿Aún muriéndome, tú no paras de mentir?